Si en tu corazón yo llego al Todo siempre se podrá elegir No me escribas la pared Solo quiero estar entre tu piel Como suele hacer ante eventos históricos y culturales de relevancia Google amaneció este jueves con una portada distinta a la habitual En lugar de su tradicional logo El buscador muestra una imagen interactiva de Luis Alberto Espineta El homenaje se enmarca en el Día Nacional del Músico Que desde 2014 se celebra cada 23 de enero Por el nacimiento del artista Considerado uno de los cantantes Compositores, guitarristas y poetas Más emblemáticos de Argentina y América Latina La obra de Arte Doodle Presenta el color verde Como un homenaje a la icónica portada del álbum Dirt Out Así como a su famosa guitarra roja y blanca Describe la página web Junto a un fragmento de la biografía del artista Algunas esquirlas de belleza No propiamente de mi peculio Pero si de la música que suena entre los músicos Impregne este salón La haga más rozagante a esta república Tan preciosa Que tengamos en cuenta Los que están acá Y los que están afuera de este lugar Que la Argentina es nuestro jardín Y todo lo que brote allí Va a ser producto de nuestro empeño Sin banderías políticas Y con mucho amor para ustedes Vamos a empezar este show